hola hola qué tal cómo están en este vídeo vamos a practicar un poquito lo que es el dibujo de rostros y en este caso un rostro de perfil de un cantante en especial a petición de rey vertoro vamos a dibujar anuel doble a voy a utilizar este lápiz entonces aquí para dibujar este rostro de perfil mirando hacia la parte hacia el lado derecho por aquí tenemos la figura de lo que es la cara la figura de la cabeza voy a corregir esta línea un poquito la idea es utilizar este lápiz para hacer primero el borrador el bosquejo inicial el cuello un poquito más más delgado y vamos a hacer esta curva un poquito más pronunciada acá atrás por aquí corregimos esta parte de las líneas que van a bajar hacia el hombro de esta manera por aquí tenemos la nariz y vamos a dibujar aquí las gafas vamos a practicar un poquito lo que es la parte de los rostros aquí tenemos la oreja que está como a la misma altura de la posición de los ojos dibujamos aquí estas líneas y vamos a dibujarle aquí lo que es una especie de gorra o gorro no no sé cómo se pronunciará en otros países pero bueno aquí le decimos gorra y hacemos la forma de la gorra la forma aquí el cabello y por aquí lo que va a ser la parte de la barba con este diseño que es parte ya del del cantante como tal la parte de la boca bueno quiero aprovechar también y mandarle un saludo a janet herrera a steven ángel a chico fuego a asmaein saman y a luceli sorto bueno ahora sí con el rotulador de color negro vamos a empezar acá arriba con la parte de la gorra dejamos esta curva así y por aquí baja ya la parte de la cabeza el cabello las orejas un saludo para todos los que están viendo estos tutoriales recuerden me pueden escribir sus comentarios estoy muy pendiente si quieren algún dibujo en especial me lo me lo escriben y con mucho gusto estaré subiendo los tutoriales la forma aquí del cuello de la camiseta ahí lo tenemos la nariz las gafas aquí unas formitas como un rectángulo y unas líneas aquí hacia la parte de la oreja ahí tenemos ya la figura con este rotulador grueso ahora vamos a utilizar este rotulador de punta fina trabajar un poquito aquí lo que es la boca algunos detalles por aquí la nariz en la figura acá en la parte de la gorra algunas líneas por acá líneas cortas la textura del cabello con algunas líneas cortas muy seguidas de esta manera y para la barba hacemos lo mismo líneas muy cortas y así le damos esta textura algunas líneas aquí en el cuello algunas líneas acá en el cuello y de esta manera ya vemos como toma forma este dibujo aprovechamos entonces para practicar un poquito lo del dibujo de caras, del dibujo de las cabezas manejo de curvas en este tipo de dibujos voy a aplicar un poquito de color aquí a la parte de las gafas aprovecho nuevamente para enviarle otros saludos a Hermelinda Malpica a Matías Javier, Jaqueline Paz, Paola Ramírez Evelina Espino y Talía González un saludo para la gente de México la gente de Colombia, de Puerto Rico listo, ahí tenemos este dibujo vamos a borrar esas líneas de lápiz y de esta manera hemos terminado espero que les haya gustado un saludo para todos y de esta manera hemos terminado